...temas de Argentina, porque hay un anuncio, lo decíamos antes de ir a la pausa de la presidenta Cristina Fernández. Es la creación, o propuso una ley que crea una nueva Agencia Federal de Inteligencia y todo esto, y esa iniciativa se da luego de todo lo que se derivó del caso del fiscal Nisman. La muerte de Nisman puso en evidencia un entramado de complicidades entre grandes medios de comunicación, fiscales y jueces cooptados por agentes de inteligencia. Una tragedia que expuso la necesidad de establecer controles y reformas en las áreas implicadas. Tenés que tener una justicia independiente que sea capaz de sancionar a los fuertes cuando no cumplen las leyes. También tenés que tener un sistema incluso de inteligencia que esté al servicio de la seguridad de la nación y de sus habitantes, y bajo ningún aspecto al servicio de determinados intereses. Inventar testigos, armar causas o gestionar impunidades son algunas de las estrategias que estos agentes utilizaban para operar desde las sombras tanto en dictadura como en democracia. Había una gran cantidad de elementos, así se llama el personal de inteligencia, que venían de las peores prácticas. Una democracia que la democracia argentina ha ido logrando mejorar el ejército, ha logrado juzgar a los genocidas, y van quedando, digo, la democracia empieza con las deudas pendientes. Una de estas es el sistema de inteligencia, claro, tiene que haber controles democráticos a cargo del Congreso. Los mayores peligros que tienen los presidentes es convivir con secretarías de inteligencia, con personajes instalados desde las dictaduras. En Argentina tenemos del 55 una dictadura tras otra, hasta la última del 76. Y de todos esos tiempos hay agente. No se puede convivir con eso. Los gobiernos tienen derecho a hacer una reforma. En el camino de las reformas para democratizar las instituciones argentinas que se vienen implementando en la última década, la presidenta Cristina Fernández anunció un proyecto de ley que disuelve la actual Secretaría de Inteligencia. He tomado la resolución de que se disuelva esta secretaría y se cree la Agencia Federal de Inteligencia, cuya conducción está a cargo de un director general y de un subdirector, que requerirán para ocupar el cargo acuerdo del Senado. Se mantiene en el ámbito del Poder Ejecutivo, son designados por el Poder Ejecutivo, pero requieren acuerdo del Senado para poder funcionar como tal. Para que sea analizado en el Congreso de la Nación, la mandataria convocó a una sesión extraordinaria a partir del 1 de febrero para su tratamiento. Marina Pañuti, Tere Sur, Buenos Aires.